Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga grandemente a todos los que están escuchando el programa El Mundo Actual, tanto en el área metropolitana de Washington DC, como también en cualquier parte del mundo, donde están sintonizando este programa El Mundo Actual, en nuestro canal también de YouTube, Antonio Bolainez Oficial. Déjeme compartir rápidamente con ustedes esta palabra preciosa del Señor. ¿Has entrado en los depósitos de nieve? ¿Has visto los depósitos de granizo que he reservado para el tiempo de la angustia? Para el día de la gran batalla. Impresionante pasaje de Job 38, 22, 23. Y digo impresionante porque voy a hacer el análisis que hacen los científicos, pero de la parte original que no se traduzió de este impresionante versículo. Pero déjeme seguir con este otro pasaje. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y ni aún así se arrepintieron. Apocalipsis 16, 8, 9. Dios bendiga esta palabra. El COVID-19 más peligroso de lo que creían. Ese es el tema que quiero tocar con ustedes en este programa de este miércoles 9 de septiembre. En este momento en que estamos pasando ya arriba de siete meses de zozobra, de miedo, de terror, de sentimientos profundamente desencontrados, estaba en una entrevista este lunes pasado con un importante periodista de una cadena de noticias. Y le decía a él que no existe, no existen en este momento en todo nuestro planeta, sobre todo hablemos de nuestro continente, América, que no existe en este momento familias, que no tenga alguien cercano que se le fue en medio de esta pandemia o amigos que tengan seres queridos o familiares que se le fueron en esta pandemia. Es decir, hay sentimientos profundos, en lo más profundo. mientras me preparaba para entrar en la entrevista este lunes pasado, saludaba en ese momento que estaban entrevistando a un importante congresista muy amigo y quien, en medio de esta pandemia, este congresista perdió a su propio padre. Era su, como él me lo dijo ese lunes en la noche, no solamente era mi padre, era el mejor ayudante que tenía en mi carrera. Me decía, pastor, me decía este congresista, es difícil poder olvidarme, me decía, es difícil poder superar en corto tiempo los sentimientos encontrados. De esos seres queridos que se nos fueron. hablemos un poquito sobre entonces este tema que tengo compartido con ustedes. Pero antes de entrar en todo y la razón por la cual estoy utilizando este tema, déjeme compartir las inquietudes científicas que hablan acerca del libro de Job capítulo 38 versículos 22 y 23. Lo traigo a la memoria porque en una ocasión hablando con amigos científicos hablamos acerca del origen, el original de este versículo. porque el versículo original es decir, que viene directamente del hebreo e inclusive de la antigua sectua jinta que fue donde la primera biblia que se sacó directamente del hebreo para el griego. En aquel momento ellos hicieron una traducción que después los traductores tanto en inglés como en español Reina Valera hace más de 500 años y King James la biblia más importante en inglés de las traducciones en su momento ellos consideraron que era mejor no traducir como estaba porque si ellos mismos no lo entendían creían que iba a provocar bastante problema para los lectores en general de manera que cuando ellos dicen la palabra has visto los depósitos de granizo en el original es de glaciares que he reservado y la parte que decía y he reservado en ello y es la parte otra parte que no ellos no pueden porque esa palabra en aquel entonces no existía no existía la palabra virus o ese término científico para este tipo a que ellos en algún momento le llamaban bacteria pesada de manera que entonces lo hacen más secuestro y al final deciden hacerlo como que se va a tratar de grandes tormentas nada más pero en estos momentos desde que comenzó el cambio climático en los últimos 70 años y específicamente en los últimos 30 años un aceleramiento sin precedentes del cambio climático que ha provocado el derretimiento en gran escala en estos últimos o estos primeros 20 años de este siglo 21 de los grandes glaciares pero que los más grandes gigantescos de hielo se están dando desde el 2016 para acá recuerdo precisamente las famosas palabras en diciembre de 2016 cuando el presidente entonces Barack Obama estaba diciendo que como todo el mundo estaba más hablando de la elección del nuevo presidente nadie dijo en aquel entonces le ha puesto atención el impacto de las tormentas solares que se dieron sobre los glaciares lo que indica dijo en aquel entonces Obama que nos aproximamos a un periodo de cambio climático sin precedentes y con ello impresionantes enfermedades exactamente eso es lo que acabamos de leer en el libro del apocalipsis pero también en el libro de Job ahora que hacemos una remembranza de lo que está diciendo Job donde dice que se tiene reservado y da a entender que se trata de sistemas de bacterias pesadas que no se podía utilizar otra palabra y que hoy conocemos que el viro es más pesado que una bacteria y por eso que dicen los expertos que un viro si es respiratorio puede solamente viajar dos metros por eso la distanciamiento de dos metros es mucho más liviano la bacteria y por eso que a veces la bacteria es más fácil dicen ellos de expanderse pero bien dice aquí que ha reservado como dando a entender millones de bacterias pesadas o digámosle de virus o digámosle de enfermedades escondidas en los grandes glaciares y dice para despertarlos el día en que Dios entrará en batalla con una generación que se ha revelado total y absolutamente contra Dios es posible que la podamos aplicar precisamente en nuestra sociedad que estamos viviendo en estos momentos por supuesto que sí basta con sólo hablar con algunos de nuestros ancianos y hablar de esos que ya tienen arriba de 70 80 años y preguntarles cómo eran los principios morales de la juventud de los niños de los jóvenes en la época de ellos y le van a hablar que los principios morales eran eminentemente elevados a tal manera que inclusive las palabras de un adulto era eminentemente respetada e inclusive hasta se hacían ventas donde el contrato era sencillamente la palabra de honor esa era la sociedad hace 50 años y más para atrás esos principios tan eminentemente elevados no son los que vivimos hoy en día desde este siglo 21 hemos entrado en una sociedad eminentemente liberal y como consecuencia la criminalidad se ha duplicado triplicado y cuadriplicado los crímenes horrendos y se ha dado una desmoralización sin precedente a tal magnitud que en el 2010 la nación más poderosa del planeta tierra legalizó el matrimonio de hombres con hombres y mujeres con mujeres desde entonces múltiples de múltiples de naciones tienen en su agenda la imposición de una agenda de lo que ellos le llaman matrimonio igualitario y el código de educación de nuestros hijos que suena bonito pero que está completamente mal interpretado a veces tenemos que poner atención a voces de personajes que tal vez no compartimos sus posiciones religiosas pero que también tienen algunas verdades prueba de ello fueron las palabras del arzobispo de Ecuador que en este pasado fin de semana en Ecuador fue una de esas solitarias voces en todo el país del Ecuador que levantó su voz este arzobispo católico quien habló que no era posible que en plena pandemia donde Ecuador es uno de los países que más ha sido sufrido y golpeado por esta pandemia donde hay múltiples de dolor y centenas de miles de personas contagiadas no es posible dijo él que en plena pandemia el congreso que está conformado por 137 congresistas y que de esos 137 acudieron 135 solo faltando dos decía el arzobispo me impresiona porque en todas las otras sesiones y para otras leyes que se han dictaminado para Ecuador nunca están a totalidad de los congresistas pero en esta ocasión dijo en su totalidad es como que todititos fueron atraídos por solo Dios sabe intereses políticos y cuál fue el objetivo decía este arzobispo firmar la famosa o crear la famosa ley del código código de salud de los ecuatorianos en el cual se da luz verde para el aborto total y definitivo de cualquier mujer ecuatoriana luz verde para el matrimonio igualitario y luz verde para los niños en pubertad es decir estamos hablando niños de 12 años en adelante según la ley de educación de salud o código de salud todo niño ecuatoriano una vez que se ha firmado y decía el arzobispo no me sorprende lo más mínimo que este presidente firme esa ley porque obedecen órdenes exteriores tal vez él se estaba refiriendo a lo que nosotros los evangélicos constantemente estamos hablando del gobierno de orden mundial donde múltiples de nuestros presidentes de américa latina obedecen órdenes específicas o reciben agendas específicas para ejecutar en sus países sigo diciendo porque me impresionó y hasta lo uso como las piedras están hablando decía este señor líder de la iglesia católica en ecuador decía es triste es triste que en lugar de que llamáramos a la nación en medio de esta pandemia una reflexión profunda se estén haciendo leyes que van contra todo principio de Dios y decía él donde están los cristianos católico y no católico dijo él porque ninguno de ellos salió a protestar la respuesta porque todos están encerrados y por el otro lado dijo estoy eminentemente sorprendido que ni un tan solo noticiero ni de aquí de Ecuador ni internacional no sacaron la gigantesca noticia en todo el mundo interesante que en medio de tantas de tanto dolor sufrimiento de esta pandemia tal como está diciendo aquí Apocalipsis 16 9 y ni aún así ni aún con estas plagas ni aún así no se arrepintieron sino que siguieron blasfemando el bendito nombre del Señor que triste definitivamente es triste y lamentable porque eso es lo que hemos visto en medio de esta gigantesca pandemia países aprovechándose de esta pandemia y aprovechándose de que la gente en sus países está confinada encerrada sin poder salir a manifestarse por cuestiones de cuarentenas y de salud se estén ejecutando leyes que en lugar de glorificar a Dios blasfeman contra Dios México fue uno de ellos que en media pandemia aprobó el derecho del aborto Costa Rica fue otro de los países que en media pandemia aprobó el matrimonio entre comillas igualitario Puerto Rico este estado asociado de los Estados Unidos de América se han puesto leyes de amordaza para que no se dé a conocer los grandes arreglos que se están dando para el matrimonio igualitario en Puerto Rico esa es la situación que estamos viviendo en este momento en todo el planeta tierra me llamaba la atención porque insisto las piedras se están hablando este propio arzobispo decía y por qué no a Europa y dijo no hay necesidad porque Europa está más que super avanzado esta agenda ultra liberal así es que el énfasis dijo se tenía que hacer y en silencio para evitar a nosotros los conservadores cristianos católicos y cristianos no católicos efectivamente yo lo creo que eso fue lo que se está haciendo en medio de esta agenda como la gente está confinada asustado los líderes religiosos de toda la religión incluyendo los evangélicos están asustados algunas veces algunos evangélicos hasta escondidos y por lo tanto no se están dando cuenta de esas agendas blasfema que se están firmando mientras mientras todos nos concentramos profunda pero profundamente en la desesperación en que pase pronto esta pandemia la cual una y otra vez ya lo hemos dicho este virus no se va a ir vino para quedarse y para el colmo recibía o miraba la noticia de un científico mexicano que era entrevistado por un importante canal de televisión mexicana y este científico quien había hecho una cronología de los cambios climáticos a lo largo de los 2000 años y él dice que cada secuencia se da ciertos cambios climáticos pero que en su cronología que él saca en ese mapa que sacó en el 2019 él decía enormemente dijo como se los manifesté a ustedes aquel entonces dijo enormemente quedé sorprendido lo que descubrí descubrí que el 2020 íbamos a ser testigos de una manifestación de enfermedades sin precedentes y aquí estamos dijo con el COVID-19 pero lo que encuentro dijo en ese paralelo que presenté a ustedes en el 2019 me asusta mucho más dijo él y es que hemos encontrado que en diciembre podría desatarse otro virus similarmente de contagioso como el que tenemos ese virus que también será respiratorio se conoce como la gripe A dice hay evidencia que podría entre diciembre del 2020 o en todo el 21 2021 esto dijo sería mucho más terrible porque ya tenemos una tenemos una pandemia altamente contagiosa y sería terrible que ambas pandemias se compaginen la una con la otra y eso sería terrible cuando escuchaba la entrevista de este científico mexicano que me mandaron la entrevista a un hermano precioso de México sólo me acordaba de la bendita palabra del señor sin lugar a duda menciona este acontecimiento pero mientras mirábamos esto ustedes mismos que están escuchando este programa en este momento habrán visto en estos días y van a estar viendo estos días los impresionantes incendios forestales de California decía en esta entrevista que di este pasado lunes para estas cadenas de radios de América hispana para nuestra nación de Estados Unidos decía que todo comenzó con los impresionantes incendios forestales del mes de enero en Australia donde uno de los entrevistados dijo a uno de los periodistas de la cadena de CNN que lo que más le impresionaba de los incendios forestales de Australia es que no necesariamente habían sido accidentales sino que habían sido provocados por impresionantes tormentas de fuego que venían desde lo alto el dijo del sol o nosotros decimos de los cielos solo me acordaba de la palabra de Isaías que inclusive tengo un tema que grabé en el 2019 o 18 más bien diciembre 18 que se llama tormenta perfecta donde hablo de las seis profecías del profeta Isaías y entre ellos dice por geopatio los ejércitos serán visitada la tierra y dice con grandes llamas de fuego impresionante porque precisamente mientras en esta entrevista hablábamos el periodista me recalcaba cuando le hice ver y que todos ustedes los que escuchan este programa fueron testigos de la noticia de que los incendios descomunales en los alrededores de San Francisco California fueron provocados por más de mil rayos en una sola noche me decía el periodista tenemos confirmado de que entre esos rayos eran torbellinos de fuego que cayeron del cielo y que en este momento superan los dos millones de acres completamente arrasada por los impresionantes incendios forestales en este momento en California cuando escuchaba las mismas palabras de este joven periodista en su noticiero doctor J noticias solo me acordaba de apocalipsis y el cuarto ángel fue y golpeó al sol para que el sol quemase sobre los hombres con fuego y hubo una inmensa calor ha sido notorio las noticias en este momento de que este mes se han roto todos los récords de temperatura por eso el mensaje que está en nuestro canal de youtube antonio polaines oficial donde encuentra este mensaje de este domingo pasado donde estoy hablando la iglesia sigue siendo esencial en ellas menciono la fuerte crítica de este de esta parte de california que sancionó a este pastor bautista anglosajón porque metió su gente dentro del templo y no lo hizo afuera y el pastor dijo como quiere que lo hagamos cuando las temperaturas superan los 110 grados y aparte tenemos la contaminación del humo esas son las incoherencias lo que quiero recalcar en este momento es lo siguiente y con ello quiero terminar una noticia que está saliendo este martes 8 o que salió este martes 8 en la cadena univisión habla de algo tenebroso y terrible dice científicos hayan evidencia de que el coronavirus desintegra células del corazón lo que mostraron las imágenes del microcopio cuando se introdujo el virus en células del corazón en laboratorio motivó a los investigadores del instituto Glesson a compartir los hallazgos que de confirmarse explicarían las cardiopatías que se están viendo incluso en personas que sufrieron contagios leve cuando los científicos del instituto Glesson de san francisco revisaron lo que ocurría al poner el nuevo coronavirus en células del corazón dentro de un laboratorio no estaban preparados para la imagen que reveló el microcopio al cabo de 48 horas total devastación las fibras que mantienen el corazón latiendo sercomeros fueron destrozadas en disminutos pedazos algo parecido a lo que asomaban algunos autosia de pacientes fallecidos por el COVID-19 la noticia es profundamente desalentadora porque nos pone ahora a pensar que el virus es más mortal de lo que nosotros creíamos o digamos otra palabra es más dañino de lo que nosotros todavía teníamos noticia ahora entendemos porque tantísimos pacientes están muriendo problemas de corazón problemas inflamatorios el periodista doctor Jota Noticia me decía que había entrevistado al doctor Meléndez el encargado del COVID-19 para el condado Hidalgo y que yo lo tuve también en uno de los programas cuando el doctor le hablaba que una de las cosas que los asusta este virus COVID-19 es que se forman no solamente en forma de corona rápidamente en fila en una forma organizada una vez que están formados en forma organizada dentro del cuerpo en forma de de cuchillo empiezan a tasajear a la célula humana en una forma agresiva el doctor Jota le preguntó al doctor y le dijo doctor usted cree que ese es un demonio y el doctor que no es cristiano le dijo no tengo la más mínima duda de que se trata demonio dentro de este virus ahora cuando nos damos cuenta que ataca directamente las células del corazón y que los daños aún a las personas que le fue leve podrían ser difíciles en el futuro cercano de verdad todavía va a salir más investigación y más noticias en estos días pero de verdad entonces conviene conviene que pongamos nuestras nuestras vidas en las manos de Jesús el tiempo se agota Cristo viene pronto este este virus entonces es más peligroso de lo que creían y como es más peligroso de lo que creían sólo hay alguien que tiene actualidad sobre este virus y lo puede eliminar y es nuestro altísimo Dios todopoderoso en Cristo Jesús por favor mis hermanos y amigos que están escuchando de verdad este virus más peligroso de lo que usted lo creía no le queda más remedio que volver a la iglesia o buscar a Jesús y agarrarnos total y absolutamente de la mano de Jesús el dijo el que cree en mí aunque esté muerto vivirá yo soy la resurrección que el altísimo Dios todopoderoso me les bendiga y estaré con ustedes en el próximo programa de Jesús de Jesús Gracias por ver el video.